a nadie nos gusta esperar y menos si estamos jugando a nuestros videojuegos favoritos pero por suerte hay videojuegos que nos hicieron la espera mucho más amena gracias a sus pantallas de carga hoy les rendimos homenaje recordando las mejores pantallas de carga de los videojuegos es de noche estás jugando a resident evil y no sabes que te deparará la siguiente puerta que tienes que abrir tembloroso te diriges hacia ella y el juego te tortura convirtiendo las pantallas de carga en cómo esa puerta se abre y te lleva a lo desconocido manteniendo esa tensión insufrible que te hacía rezar y agarrar el mando con todas tus fuerzas para que al otro lado hubiera un punto de guardado a skyrim cuántas horas habremos echado en estas míticas pantallas de carga tratando de desencuadrar los objetos que salían en pantalla moviéndolos mientras leíamos las historias de la esquina inferior derecha o mirábamos el móvil algunas como las de fallout 4 nos dejaban pequeños cortos o cinemáticas bastante ilustrativos y entretenidos con el mítico hombrecillo del logo corporativo de volte en the outer world nos deleitábamos con preciosas ilustraciones sobre los parajes que visitábamos o consejos publicidad de las armas y elementos del juego que eran auténticas obras de arte algo que también pasaba con las pantallas de carga de excom 2 o pantallas que prefieren relajarnos y concentrarnos antes de librar batallas legendarias algo que hacían muy bien las pantallas de carga de halo pero vamos con algo más movidito las pantallas de carga de platinum games y juegos como bayonetas son probablemente las mejores ya que nos permiten probar todos los combos del juego disponibles mientras esperamos lo cual hace que no queramos que acabe nunca la pantalla de carga para seguir practicando pero que levante la mano quien no ha empezado a correr en círculos como un loco mientras esperábamos en las pantallas de carga del ánimos de cualquier juego de la saga assassin's creed otras como las de rayman origins eran la mar de entretenidas y satisfactorias cuando nos dejaban corretear y saltar por todo el escenario mientras esperábamos para empezar el siguiente nivel algo muy parecido a lo que hacía espiro en sus pantallas de carga en la remasterización de la trilogía ahora podemos disparar bolas de fuego mientras esperamos pero sin lugar a dudas el rey de las pantallas de carga era dragon ball z budokai tenkaichi 3 este contaba con hasta tres tipos distintos de pantalla de carga una con goku comiendo interminables platos de comida que debíamos vaciar pulsando x y que se iban acumulando a lo largo de la pantalla otra en la que vegeta hacía flexiones hasta un máximo de 999 me convertiré en el hombre más fuerte del universo y una más en la que gohan debía arrancar todas las espadas hasta limpiar por completo la pantalla todas eran auténticos desafíos que si jugábamos con amigos eran más fáciles de completar ya que el juego contaba las veces que pulsábamos en ambos mandos la saga de bill may cry tampoco se queda corta pero sin duda una de sus mejores pantallas de carga era la del 3 que nos incitaba a querer reventar los botones para destruir por completo la pantalla de carga y eliminar la espera aunque no todas las pantallas de carga interactivas son tan violentas por ejemplo okami nos permitía dejar nuestras huellas a lo largo de un pergamino mientras esperábamos pacientemente para continuar esta inolvidable aventura la pantalla de carga de la y shop en wii u también era muy entretenida pues contaba con un pequeño minijuego a modo de puzzle en el que debíamos hacer encajar las diferentes imágenes que iban rotando en pantalla otros juegos iban más allá y decidían ocultar sus pantallas de carga de un modo muy inteligente como por ejemplo en más efectos cuando pasábamos de un nivel a otro en la ciudadela u otras zonas de mapeados más grandes teníamos que coger un ascensor que parecía llevarnos a ese nivel o zona justificando así la espera aunque a veces tardaban tanto que no tenía ningún sentido seguir en el ascensor metidos god of war también hacía esto con algunas cinemáticas en las que no pasaba nada realmente o largos pasillos y callejones interminables en los que no había enemigos y que servían para cargar las siguientes zonas e incluso en el god of war de 2018 podemos detectar este tipo de pantallas de carga de transición al igual que éstas en tony hawk también se hacía esto y debíamos recorrer túneles kilométricos patinando que en realidad eran pantallas de carga que nos conducían a los siguientes niveles pero que se hacían bastante amenas porque podíamos realizar trucos de camino hacia ellos muchos títulos optan por contarnos todo cuanto ha sucedido en el juego hasta el punto que guardamos partida por última vez algo que sucede mucho en the witcher 3 o en otros juegos como darksiders mientras que algunos juegos como the binding of isaac optan por pequeñas historietas y dibujos en clave de humor que amplían el pasado del personaje principal u otros eventos desconocidos por el propio jugador encontramos también algunas con muy sabios consejos de todo tipo sobre el juego mientras de fondo aparece el protagonista de esa saga como en metal gear solid 4 donde podíamos ver como snake fumaba un cigarrillo pero uno de los modos más originales de incluir pantallas de carga es mostrándonos nuestra trayectoria ubicación en ese momento del juego como en las pantallas de carga de battlefront 1 o los mapas topográficos de indiana jones y la máquina infernal o el mítico alice de americas mac g donde cada nivel superado nos iba revelando parte del vistoso mapa del juego que sólo era accesible en las pantallas de carga en splatoon 2 podemos modificar la canción que suena de fondo con los botones y sticks mientras esperamos a que la gente se una en otras pantallas de carga y salas de espera el mayor entretenimiento era insultarse por el micro o mutear a todos los integrantes de tu equipo aunque para desagradable y divertida la pantalla de carga de crashtag team racing nos permitía interactuar con ella y podíamos escuchar eructos y ventosidades si trasteábamos con los botones del mando mientras esperábamos a que empezara la partida otras ya son toda una tradición como las pantallas de carga del fifa donde podemos realizar faltas tiros a puerta y diferentes minijuegos o los fondos con ilustraciones de gta que acaban repitiéndose en bucle cuando llevamos esperando un buen rato aunque hablando de pantallas de carga míticas quizás una de las pioneras fuera la de rich racer nos permitía jugar mientras el juego cargaba toda una locura para la época pero si hemos de elegir la pantalla de carga más emotiva esa no es otra que la de shadow of the colossus cuando matábamos a un coloso y éramos atacados por aquellos tentáculos negros que nos inducían a un estado de inconsciencia en el que veíamos una luz al final de un túnel mientras nosotros nos preguntábamos qué diablos hago con mi vida o por qué he tenido que matar a ese coloso a mí no me gustaría que llegara un ser diminuto y empezar a trepar por mi cuerpo y me apuñalara con un mondanientes hasta matarme y hasta aquí el vídeo de hoy no olvides darle a like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no tener que esperar pantallas de carga y si no te queda más remedio échale un vistazo a algunos de nuestros vídeos que por lo menos así te entretienes un rato